¿Sabías que la primera persona en sobrevolar el océano atlántico fue una mujer? Las mujeres hacemos historia y en esta ocasión hablaremos de Amelia Earhart, escritora, docente y aviadora de Estados Unidos, que además fue una de las primeras en promover los viajes aéreos comerciales. Amelia desde pequeña mostró interés por la aventura, lo que la llevó a ganar experiencia en la aviación desde sus 20 años. Con tan solo 31 años fue la primera pasajera en sobrevolar el océano atlántico y en 1932 se decidió a cruzarlo por sí sola, sin escalas y sin ningún tipo de compañía. Creció en Kansas, Estados Unidos, en una familia pequeña y con personalidad intrépida. Siempre sorprendida a todos con sus pasatiempos típicos de chicos, como escalar árboles y disparar a ratas con rifles. Además, su admiración por mujeres fuertes e inteligentes siempre fue obvia, coleccionando recortes de revistas de aquellas que destacaban en actividades típicas masculinas. Sin embargo, su infancia no fue perfecta, pues su familia se enfrentaba constantemente a problemas económicos, pues su padre era abogado de empresas de ferrocarril y no contaba con un empleo estable. Además, años más tarde, Edwin Earhart cayó en el alcoholismo, lo cual llevó al declive a su familia, hasta que la madre de Amelia tomó a sus hijos y se marchó a Chicago. Durante la Primera Guerra Mundial, Amelia y su hermana participaron como enfermeras voluntarias, haciendo curaciones a pilotos heridos. Allí tuvo la oportunidad de visitar el campo del cuerpo aéreo real y terminó picada por el gusanillo de la aviación. Su vocación fue completamente revelada en 1920, cuando tuvo la oportunidad de presenciar un espectáculo aéreo en Long Beach. Además, pudo abordar un biplano que sobrevoló Los Ángeles durante 10 minutos. En 1927 fue reconocida como una de las mejores pilotos de Estados Unidos. Amelia también fue una importante promotora de las mujeres en la aviación, pues en 1929 organizó la primera carrera aérea para mujeres en el país. Fundó la organización 99 para mujeres piloto y ayudó a formar y fue la primera vicepresidenta de una aerolínea entre Washington, Nueva York y Filadelfia. Su más grande sueño fue ser la primera mujer en sobrevolar el globo terráqueo. Al hacerlo, también rompería el récord de la mayor distancia posible circunnavegando el globo terráqueo sobre la línea ecuatorial. Amelia emprendió este viaje encompañada de Fred Noonan, otro piloto de gran experiencia. En el Electra, el 21 de mayo de 1937. Desde Los Ángeles llegaron a Florida y partieron de Miami el 1 de junio. Desde ahí recorrieron destinos como Puerto Rico, Venezuela, bordearon Suramérica rumbo a África y el Mar Rojo. Siguieron por Pakistán, Calcuta, Bangkok, Singapur y Banduk. En Banduk, Amelia enfermó de disentería, pero decidió continuar con su vuelo. El 2 de julio, el avión despegó desde Nueva Guinea y en su último comunicado anunció que se dirigía hacia la isla de Holland. A las 8 y cuarto se recibió un mensaje que anunciaba que el avión se le estaba agotando el combustible y alrededor de las 9 y media pm se declaró que posiblemente el avión se había estrellado contra el océano. Su búsqueda consistió de 9 barcos y 66 aviones, con alrededor de 4 millones de dólares invertidos, pero no fue posible dar con su paradero. En 1937, el 2 de julio, desaparecieron Fred Noonan y Amelia Earhart y fueron declarados muertos oficialmente el 5 de enero de 1939 sin ninguna pista sobre su caso. Amelia Earhart se convirtió en una de las figuras más inspiradoras de la aviación, creyendo siempre que las mujeres debemos luchar para hacer cosas asombrosas. Gracias por ver esta nota y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia. Quédate atento para más contenido increíble. Chao, chao.